¡Ese, espere, espere! ¡Ese que ya empezamos! ¡Adivine! ¡Ay, mire esto! Voy a hacer con carne molida la receta más rica que usted puede imaginarse. ¿Qué cree que vamos a hacer? Mire, a ver, ¿qué cree que vamos a hacer? ¡Hamburguesas, María! ¡No, mi hijita! Lo que vamos a hacer es más rico que una hamburguesa. Porque lo que vamos a hacer, escucha, estos son albondiguitas a la María Marín. Y eso es lo que vamos a hacer y te van a encantar. Ahora, déjeme lavarme las manos porque ustedes saben que la gente siempre dice que María Marín no se lava las manos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta receta es la salsa. La salsita que se le van a chupar las albóndigas. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya yo tengo el aceitito por aquí caliente, déjeme subirlo. Y lo primero que le vamos a echar a esta salsita para mis albóndigas es cebollita. Vamos a echarla por ahí. ¡Epa! ¡Ay, qué rico! Es más, yo creo que le eché como que mucha cebolla. Espérate un momento, como que me pasé de cebolla. Entonces, mire, a ver, ¿están viendo? Miren qué rico. Ese es el primer ingrediente. ¡Cebollita! ¿Ok? Miren qué sabroso, miren qué lindo. María, ¿qué consejo utilizas tú para cortar la cebollita? Ah, déjeme decirle algo. Yo, ya, ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas en vivo. Pero si corto cebolla voy a tener que usar los goggles porque lloro. Y yo primero muerta, que sencilla, antes de que llorar. Entonces, esto, mira qué rico. Ok, por aquí está. Perfecto. Lo próximo que le vamos a echar a esta receta, si te acabas de conectar, estamos haciendo albóndigas de pavo. ¡Oh, sí! Son de pavo. ¿Quién dijo que usted tiene que esperar el Día de Acción de Gracias para comer pavito, no? Usted puede comer pavo todo el año. Y más si haces estas albóndigas con la salsa que yo te voy a mostrar. Esto que le acabo de echar, por si preguntas, es lo que le llaman cebollita larga. ¿Cómo le dicen en tu país? En inglés creo que le dicen chives, cebollita larga. Ya se le eché. Y miren ahora, venga para acá. Esta receta, les cuento, que la encontré en el website de AARP. Miren cómo se supone que me van a quedar esas albóndigas. Aquí, esta receta de albóndigas, que ellos tienen muchísimas recetas. Aquí están todos los ingredientes. Es la primera vez que la hago. Yo digo que me van a quedar más buenas que lo que dice la receta. Ok. Entonces, miren esto. Vamos a echarle ahora, miren, pimiento. La salsa para las albóndigas lleva pimiento también. Y este, mira, lo vamos a poner aquí. Yo quiero que ustedes me digan cuál es, venga para acá, mire, mire, mire. ¿Cuál es el plato más rico que tú haces? Cuéntame, si tú cocinas igual que yo, dime cuál es el plato que a ti te queda más sabroso que la gente te lo pide. Mire, a ver, ¿qué dice la gente? Miren, me estoy preguntándote cuál es el tuyo. Ah, ¿cuál es el plato más sabroso que yo cocino? Déjeme ver, le voy a decir cuál es el más rico que yo cocino. Siempre es el último que hice. ¿Sabe? ¿Cuál fue el último que yo hice, Carolina? ¿Qué fue el último que hicimos? Los patacones de la mamá. Los patacones de mi mamá. Ustedes vieron esa receta. Esa fue la más rica que he hecho. Siempre, porque yo digo que después que yo cocino, la próxima me queda todavía mejor. Así que estas albóndigas me van a quedar más ricas que los patacones de mi mamá. Si te acabas de conectar, comparte esta transmisión. Estamos cocinando hoy junto a AARP en español. Les voy a dejar el enlace de la receta aquí mismo en la descripción del video para que tú puedas hacerla. Pero acuérdense de una cosa, que yo siempre improviso y hago muchas cosas a mi propio riesgo. ¿Ok? Bien, por aquí está. ¿Están viendo qué lindo está quedando? ¿Qué está diciendo la gente, Carolina? María, me encanta tu cocina. María, te está mandando saludos Gladys desde Argentina. ¿Pasó algo ahí? Mire, Lili, ¿me puede conseguir un pañito? Hay algo ahí, mira, que como que resbala. Yo siento que voy a patinar ahorita y no me quiero caer con los tacones que tengo. En vivo. ¿Tú te imaginas que me caiga en vivo? Que me pase por aquí, por favor, Lili, un pedacito de agüita con jabón. Algo pasó ahí, no sé qué. Ok, cuénteme. Fabiola Torres, saludos desde Ecuador. Muy bueno todo lo que cocina. Ay, gracias Fabiola. Thank you. Ok, están viendo, estamos haciendo la salsita. Ahora viene el ingrediente que a mí más me gusta, el que yo más disfruto. ¿Cuál ustedes creen que es el ingrediente? ¡El ajo! Exactamente. Garlic, ajiéichon, es lo que a mí más me gusta. Entonces, a esta salsa que estamos preparando para las albóndigas, le vamos a echar ajito. ¿Qué cuánto ajo usted le echa? Déjeme ver. ¡El que usted quiera! A mí me encanta el ajo y por eso le echo mucho. Entonces, miren, esto es un triturador o moledor de ajo. Si usted no tiene uno, no se ocupe. Le voy a decir ahorita qué puede hacer, pero mire, esto, venga para acá, mire, mire, mire cómo hace esto. ¡Búnganas! ¿Están viendo qué rico? Como sale el ajito. Déjeme agarrar un cuchillito por acá para rasparlo. Por acá. Vamos a echarle otro. ¿Cuántos ajos ustedes dicen que le eche, ah? Porque ustedes saben que yo cocino a ojímetro. A ojímetro, así mismo. Entonces, le vamos a echar ajo acá. El ajo, les voy a decir la maravilla del ajo. ¡Búnganas! Miren qué belleza. El ajo es nutritivo. El ajo te baja el colesterol. El ajo te baja la presión sanguínea si usted padece de presión alta. El ajo, además de eso, adivinen qué, el ajo ayuda con el sistema inmunológico. Es más, yo sé que si sigo preguntando, tú allá me vas a decir, sí, María, y tiene también este y este beneficio, el ajo es maravilloso. ¡Ah! Y algo bien importante en esta época de pandemia. ¿Qué, María? Que hace el ajo. El ajo es maravilloso en esta época de pandemia. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si usted se come cinco dientes de ajo, se los mete a la boca, los mastica bien y enseguida sale a la calle. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué? Que nadie se le va a acercar y usted va a poder conservar el distanciamiento social. ¡Esto es lo bueno! Por acá. María, mira. Venga, 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 mire. Tengo más de siete mil corazones conectados. ¡Ay, qué bueno, mire! Te estoy mandando bendiciones, pero hay muchos comentando diciendo que qué camisa tan hermosa. ¡Ay, gracias! Miren, ya está saltando la cebolla por todos lados. Usted sabe que en mi cocina todo camina, todo salta y todo brinca. Gracias por las flores que ustedes siempre me echan de mi ropa. Quien me viste es mi adorada Mickey Bond. Síganla y le preguntan dónde me consigue la ropa. Ok. Miren acá, que también me consiguió el brazalete. Ok, miren qué belleza. Están viendo los ricos. Esta es la salsita para las albóndigas que vamos a hacer en un momentito. Albóndiguitas a la María Marín, que hago con tanto cariño para ustedes. Ok. Entonces, lo próximo que le vamos a echar a esta salsita es cubitos de tomate. Usted no se crea que va a tener que ir a hacer una salsa a usted mismo. No, 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 miren. Esto yo lo compré hecho ya. Y miren qué bonito. Venga para acá, miren lo que vamos a hacer. Echamos. Miren. ¡Ay, ustedes están oyendo! Ustedes, yo sé que se les tiene que estar haciendo la boca agua, como a mí también. Vamos a ver aquí. Entonces, usted le echa una lata de cubitos de tomate. Yo estoy haciendo más o menos como dos libras de carne. Aquí está, miren. ¡Esta belleza, Dios mío! Entonces, el próximo ingrediente que lleva, si usted no se acuerda de todos los ingredientes, visite de donde yo saqué esta receta, de mis amigos, mis compañeros, que nos unimos porque juntos es posible. AARP, ustedes pueden ir al website de AARP y busca albóndigas en salsa de tomate rústica. Ahí están los ingredientes. Le advierto que yo siempre pongo cositas de mi parte porque ustedes saben que yo soy muy, muy creativa y no me gustan las reglas a mí en la cocina. Ok, ya le... Mami, ¿lleva salecita? Claro que lleva salecita. Carolina es mi asistente en la cocina. Fíjense cómo... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está diciendo la gente, mi caro? Ay, María, estás muy bella. Selena Cuevas. Sí, gracias. María Lucas dice, María, se ve delicioso. Gracias, miren, vamos a echarle salecita, miren. Ay, mira, Molina dice, me encanta verla, me levanta el ánimo. Ay, qué linda, me encanta que la gente dice que yo los contagio con mi energía y ustedes me contagian a mí con su amor, con sus corazoncitos, con todo el apoyo que me dan. Ok, miren, para acá vamos ahora a echarle otro ingrediente que es súper importante. Esto es caldo de pollo. Les advierto, el caldo de pollo es como media taza a tres cuartos. Si se te va secando, usted le puede echar un poquito más después. Vamos a ver. Vamos a hacerle así. Yo creo que ahí está bien. Si se me queda sequito y yo veo que el agua se ve evaporando el caldito de pollo, le echo un poquito más. Muestre por aquí. Mira, Carolina, cómo está esto. Enseño. Uy, esto huele delicioso, María. Yo sé. Esto huele delicioso. Huele riquísimo por aquí. ¿Están viendo qué belleza? ¿Qué más? Ya les he hecho. Ok, esto ahora yo lo voy a dejar que él como que se vaya cocinando en lo que ahora voy a hacer las albondiguitas. Pero yo soy tan curiosa que yo necesito probar a ver si esto me está quedando bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. ¿Qué ustedes creen que me está quedando bueno? ¿Qué creen? Vamos a ver. ¡Felicienzo, María! Mira, mira el humito. ¿Ustedes le ven el humito y todo? Ok, vamos a ver. Una, dos y... Oh, my God. Me está quedando exquisito, pero hay algo que me dice que le eche orégano, porque conmigo usted cocina... ¡A su propio orégano! Entonces yo me inspiro y a lo mejor la receta no llevaba orégano, pero a mí me dio como que el deseo de lanzarme y echarle orégano. Entonces por acá están viendo, miren qué belleza. La voy a dejar así para que vaya evaporándose un poquito. Es más, miren lo que voy a hacer. Le voy a bajar un poquito el fuego. Y ahora vamos a hacer las albóndigas, 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 albóndigas a la María Marín. Estas albóndigas no las puedes hacer muy grandes. Vas a hacer unas bolitas que sean como que más pequeñitas. ¿De qué tamaño las vas a hacer? Yo te diría que más pequeñas que un limón. No hago una albóndiga de este tamaño porque tarda mucho en cocinarse. Déjame prender aquí la sartén en la que ahorita las voy a sofreír. Déjame poner aquí, select, ocho. Estas albóndigas, vamos a empezar a hacerlas. Miren, yo le diría, vamos a ver cómo... ¡Ah, espérense, espérense! Antes de hacer las albóndigas, hay que sazonarlas. Eso es lo más importante. Entonces, miren lo que le vamos a ir echando. Primero, le vamos a echar perejil. Miren el perejil, qué belleza. Miren, miren esto. Miren qué cosa más linda. Perejil. ¿Cuánto? Se lo he hecho todo. Yo, sinceramente, nunca he cocinado con medidas. Yo cocino con lo que el corazón me dice. Déjeme ir a buscar mis otras especias. Vamos a estar por acá. ¿Qué más le voy a echar? Esto, esto. Esto, esto. Y todavía me falta. Entonces, miren, le vamos a echar por acá. Dice aquí, eh, paprika. Vamos a echarle paprika. ¿Cuánta paprika le he hecho? La que me diga mi instinto. Yo lo huelo y digo, ¡ay, ese sabor! Eso huele rico. Vamos a echarle más. Y si digo, ¡eso huele rico! Pero no tanto. No tanto. Use su instinto cuando esté cocinando. Mire, a mí me gustaría que usted aprendiera a cocinar del corazón como lo hago yo. Yo no miro que si cuántas cucharadas, que si cuánto tiempo. Yo hago esto. ¡Ave María! No, que esto es nuez moscada. ¿Cuánto le vamos a echar? Ay, esto me acuerdo hasta las navidades. La nuez moscada. Así que, mire, le voy a echar mucho por acá. Nuez moscada. ¿Por qué es que yo le digo que usted cocine de instinto lo que le diga el corazón? Porque cuando tú aprendes a cocinar de instinto lo que te dice tu corazón, empiezas a usar tu sexto sentido. ¿Qué sucede? Que cuando estás en la vida real, empiezas a tomar decisiones basadas en tu instinto. Así que yo les recomiendo que usted se meta a la cocina, aparte de que la cocina es una terapia, y use su instinto. Ahora, si usted es de los que tiene que saber exactamente qué cucharadita, puede ir también a la receta de AARP. Mire, esas son las albondiguitas que estoy haciendo en el website de AARP en español. Tienen unas recetas maravillosas. De ahí la estoy sacando. Y no solo tienen recetas. En AARP en español usted encuentra todas las recetas, encuentra todos los temas de salud, de dinero y de amor. Los temas que más nos importan a todos. Vamos a echarle ahora, esto es, esto se llama capers. ¿Cómo se dice capers en español? Que me diga la gente. A ver, a ver. Mire esto. Alcaparra. Alcaparra. Ay, Lilia está brillante. Ahorita, miren, y no sé, yo ahora voy a meterla. Ay, esto está muy caliente, espérese, esto está muy caliente. Bueno, aquí está metiendo que no hay salsa, mamá. Espérese, miren, miren, eso está muy caliente. Lo voy a echar más agüita porque va y se me seca. Espérese, select, vamos a bajarlo aquí, cinco. Ok, espérese, espérese, miren qué lindo está quedando. Aquí voy a echar las albondiguitas que estoy haciendo, ok. Entonces, seguimos. María, por acá Magnolly Álvarez dice que le encanta verte cocinar en vivo. Uh, maravilloso, esto es en vivo y a todo color. Aquí estamos. Le eché orégano, no me acuerdo si le eché orégano. No, eché no le más. Eché no le más, exactamente. Le eché orégano, le eché comino, le eché paprika, paprika, comino. Entonces, cuando usted, ah, creo que le voy a echar más ajo. Y mire, esta vez no voy a usar el rayador, el guayo ese, el exprimidor de ajo. Mire, usted también lo que puede hacer es que agarra un, ¿cómo le llaman a esto? Un rayador. Un rayador, sí. Y usted viene y pasa el ajo por aquí, lo va rayando poquito a poquito. ¿Está viendo? Mire, mire qué fácil. Entonces, esta es otra manera de echarle el ajito, poquito a poquito, suave, suavecito. Mira María, Gisela Kanz dice, por favor, ¿puedes poner la lista de condimentos en el video? La lista de condimentos está acá. Todo lo que estoy haciendo está en AARP en español. Aquí puede ver los ingredientes. En AARP en español no únicamente tienen, mira, y ahí tienen un video también que pueden ver cómo se hace. Pero mire mejor mi video, el de María Marín. Pero vayan a AARP en español. Les voy a dejar el enlace aquí mismo, arriba, en la descripción del video. Usted le da click y va a poder ir a ver la receta. ¿Ok? Very good. Uy, están viendo. Ahora vamos a hacer la parte que yo más disfruto. Déjenme echarme el cabello para atrás que tengo el cabello en la cara. Vamos a, eh, espera, si antes que me digan que toqué el cabello y toqué la carne. Miren lo que voy a hacer para todos los criticones. ¿Hay gente criticando? ¿Hay gente criticando? Sí, María, que te recojas el cabello. Ay, que me recojas. Que eso no hay ropa para cocinar, que se quite el accesorio. Es que no es lo mismo. A mí me encanta vestirme para ustedes a la hora de cocinar. Bueno, vamos. Mira que se me seca, se me seca la... Ok, vamos entonces, miren. Entonces, vamos para acá. Miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a todo esto, todo lo que echamos, que lo echamos de instinto. Usted vio que yo no me di. Yo usé mi instinto. Cuando tú en la cocina empiezas a usar tu sexto sentido, eso lo que hace es que en la vida en general te empieza a ayudar a tomar decisiones sin tenerle que preguntar a todo el mundo. Nosotros tenemos tantas inseguridades y tantas dudas que queremos que alguien siempre nos dé la respuesta exacta. Usa tu instinto en la cocina y yo te juro que eso te va a ayudar a tener, a usar ese instinto, ese sexto sentido en el amor, en los negocios, en tu salud, en tu vida espiritual. Cuando tu instinto te diga a ti, oiga, salga de esa mala relación, usted no lo piense más. Deje esa relación cuando tu instinto te lo diga. Cuando tu instinto te diga, ay Dios mío, deja de fumar o deja de beber, haz lo que tu instinto te dice, por algo tu sexto sentido te lo indica. Entonces, cuando usted cocina a ojímetro y con lo que le dice su corazón, usted huela, huela. Y cuando usted huele algo, yo sé que estoy tocando todo con carne, pero yo lo voy a lavar después. Esta no quiere abrir. Cuando usted, usted huele algo. Y si eso huele bien, échele mucho. Y en la vida personal y profesional, cuando algo huele mal, salga de ahí. Ok, ok, miren las bolitas que estamos haciendo. Pero si esto está calientito, sí, miren, estas bolitas las vamos a ir poniendo aquí. Pero las tengo que pasar también, estas bolitas. Le vamos a poner, me cabe por aquí, la puedo poner por aquí. No sé, esto está apagado, sí. Le vamos a poner a las bolitas, las vamos a bañar en harina. Esto es harina blanca, un poquito de harina blanca. ¿Por qué? Porque la harina blanca la va a sellar. Si te acabas de conectar, estamos haciendo albóndigas con salsa de tomate rústica. Mire la salsa aquí, qué belleza, está viendo. Entonces, por acá. Que compartan esta receta para que la hagan con la familia. Y cómo me encanta masajear la carne a mí. Ustedes oyeron el chiste del señor que va al lugar donde dan masajes. Y le pregunta a la muchacha, oiga, ¿y cuánto cuestan los masajes? Y la muchacha le dice, señor, eso depende del tiempo. Y él le dice, bueno, está lloviendo y está nublado. ¿Cuánto es? Ok, están viendo, le pusimos un poquito de, ¿cómo se llama? De harinita para tirarlas aquí que las vamos a sofreír. ¿Ok? Adorar, cierto. A sofreír, no adorar. Ay, gracias, mi carito. Entonces, mire, el pavo es súper beneficioso porque el pavo, estos son albóndiguitas de pavo. El pavo, como no tiene mucha grasa, te ayuda a bajar de peso. El pavo tiene hierro y a las personas que sufren de anemia los ayuda también. Vamos a, en ese momento, déjeme ponerle aquí harinita. Las vamos a echar a freír en un segundo. El pavo es delicioso. El pavo, además de eso, ayuda con tu sistema inmunológico. En estos tiempos es muy bueno comer pavo. Y te ayuda con tus huesos también. Así que el pavo no solo es rico, pero realmente es súper nutritivo. Están viendo, vamos a ver, vamos a... ¡Ay, Dios mío, que no se me vaya a secar! ¡Eso! Espérese, espérese, que le voy a echar un poquito más de... Miren, esto es improvisado. Sé que tengo carne por todos lados en la mano. Yo lo sé, pero es lo que me las limpio. Miren, espérese. Ahorita, aquí. Ok. Vamos a echarle más por acá. Ok. Están viendo que como se me estaba secando, busqué y le eché más caldo de pollo, porque tú no quieres que la salsita se te seque. Así que vamos a echarle un poquito más. Ahí. Así que usted haga todo a ojímetro. Aquí con María Marín no hay medidas. Claro, si usted quiere más o menos una guía de lo que estoy haciendo, vaya al website de AARP y busque la receta albóndigas en salsa de tomate rústica, que les voy a dejar el enlace aquí arriba. Dime, Carolina. María Ophelia pregunta que si te lavaste las manos antes de hacer el masaje. Claro que me lavé las manos. La gente se preocupa. Y le voy a decir una cosa. Si no me lavé las manos, le voy a decir algo. Yo no soy chef, soy motivadora. En mi cocina usted cocina a su propio riesgo. Ok. Ya le echamos acá. Vamos a hacer otra. Venga para acá. Ajá. Aguarrá. Aquí este. Mire, esto. Más o menos asegúrese de que este es el tamaño de las bolitas que estamos haciendo. No muy grandes, porque entonces les toma mucho tiempo. Estas bolitas, vamos ya casi. Yo creo que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Vamos a ver. Otro más. ¿Ustedes saben de dónde vienen las albóndigas? ¿Quién inventó las albóndigas? Que me diga alguien. Si sabe quién inventó las albóndigas. ¿Cuál es el origen de las albóndigas? ¿Alguien sabe? Ahorita me dice, Carolina. María Marín. Mira. María Marín inventó las albóndigas. Exactamente. Ok. Una más. Yo voy a ver la otra carnecita, pero vamos a que una más. ¿Quién se las inventó María? Te voy a decir quién inventó las albóndigas. Las albóndigas. Hay una discusión. No es discusión. Hay como un debate entre los romanos y los españoles de quién inventó las albóndigas. Vamos a echarlas aquí. Ahora les voy a contar. Miren. Miren qué bonito. Vamos a echar las albóndigas acá. Les voy a contar algo. Estas albóndigas. Entonces, nosotros no vamos a hacerlas, a cocinarlas aquí. Lo que estamos haciendo en este momento es sellándolas. Las estamos dorando para que la carnecita se junte y entonces las podamos echar a la salsa que ustedes ven allá. ¿Están viendo? Vamos a hacer una más. Voy a hacer una más para que vaya en el medio y todo quede armonizado. ¿Ok? Bien bonito. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces. Espérate un momento. Yo creo que me voy a tener que lavar las manos, a mí me parece. Para poder agarrar algo más aquí. Vamos a ver. Miren. Me voy a lavar las manos. Lo que se están sufriendo ahí. Venga para acá. Porque miren cómo está esto. Miren cómo está esto. ¿Están viendo? Entonces, estamos dejando que las albondillitas que se ven allá atrás se sofrían o se doren para que ellas no se abran cuando las echemos a la salsa de tomate. Venga para acá. Ok, venga. Entonces. María, por acá, Zulma, Santa Ana dice que las albondillitas vienen de pérdida. ¿De dónde? De pérdida. De pérdida. Estaban perdidas y luego María María las encontró. Estaban perdidas, perdidas, perdidas estaban esas albondillas. Pero miren. Lo que estamos haciendo ahora mismo, repito, es sencillamente dorando nuestras aquí. Venga, por acá están diciendo que si no le pusiste sal a las albondillas. No le puse sal porque se me olvidó. Pero le puse de todo lo demás. Y en la vida, cuando a usted se le olvide algo, no empiece, ay, se me olvidó, ay, se van a dañar. No. Todo tiene solución. Que se me olvidó echarle sal, uno en la vida toma otros caminos. Cuando algo inesperado pasa, ¿sabes lo que hace? Es que tú buscas la sal por donde está acá y miren lo que voy a hacer ahora. Pa, 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 pa. Problemas resueltos. Es más, le voy a contar lo que se me olvidó. Usted le tenía que echar galletita también. Galleta molida. Acá, miren, eso también se le echaba. Ay, Dios, se me olvidó. ¿Saben por qué se me olvidó? Porque estoy tan entretenida hablando con ustedes, pero voy a hacer una con galletitas. Miren, con galletitas. ¿Por qué? Porque la galletita también hace que queden más pegaditas. Pero no es nada del otro mundo si usted no se le echó. Ahí está. Mira, María, que en vez de huevo hay que ponerle galletitas. Exacto. Estas albondiguitas tú no le vas a echar huevo. Usted le va a echar galletitas. No es galleta. Y miren, si usted no tiene galletas, digo, si no tienes, este, ¿cómo se llama? Pa molido. Pa molido, usted puede agarrar unas galletitas y las muele. ¿Ok? Están bien. Miren qué bonito. Dígame que esto no está bello. Les repito, estas albóndigas no las vamos a cocinar aquí en la sartén. Ahora las vamos a echar acá. Miren esto. Mira, María, Diana Patricio dice, yo en vez de pan rallado le pongo la harinita. Ah, exactamente. Ya ve, ustedes son igual que yo. Ustedes también cocinan a su propio riesgo. Ok. Por ahí dice Luna Álvarez, señora locutora, dígale a María que me lea un ratito. Miren, les voy a contar lo que les dije. Adivinen que las albóndigas dicen que vienen de los romanos o los españoles y lo que sucedía era que los chefs, los chefs, los que sabían de alta culinaria, lo dije bien, sabían del arte culinario, agarraban los pedacitos que sobraban de carne, los restos, y los sazonaban y los convertían en unas bolitas. Les quedaban tan ricos a esa gente, eso fue en el siglo XII, les quedaban tan ricas las albóndigas que ellos empezaron a dárselos a los reyes en la sociedad. O sea, que hace miles de años atrás, los reyes y la gente rica eran los que comían albóndigas. ¡Wow! Y ahora se comen en casa de María Marín y los seguidores míos también hacen albóndigas. ¿Ok? Si te acabas de conectar, estamos haciendo albóndigas y cuando la probemos, yo sé que esto va a ser lo más rico que usted ha probado. Albóndigas, vamos aquí entonces, miren, yo puedo hacer más ahorita, voy a hacer más, pero en este momento, como ustedes, como estamos en vivo, quiero que ustedes me acompañen para que vean lo facilito y lo rápido que se hace esto. Yo voy a tapar esto, déjame ver dónde está la tapa de mis, dónde está la tapa para taparla. Déjeme ver, por acá, ok. Déjeme ver, ¿dónde está la tapa? ¿Por acá? ¿Acá está la tapa? Ah, me la escondieron por acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, yo voy a tapar esto. Yo ando sudando, mi gente, es que con ustedes, estos ejercicios, ¡ay, Dios mío! Búsqueme un abanico que yo tengo allá en el cuarto. Hola, Agapito, Agapito dice, me encanta tu lema para cocinar. Mire, qué lindo, mi lema para cocinar, el de, ah, eso lo vamos a decir al final. Y usted quédese, porque esto lo vamos a probar juntos. Y además de que lo vamos a probar juntos, vamos a irnos probando y bailando. Así que vamos a ponerle la tapita a esto. Miren, un momento, ¿con qué yo voy a acompañar estas albóndigas? Uy, ya está. Hay gente, oiga, que las acompaña con espaguetis, o sea, con fideos, con arroz, con otras cosas. Pero yo, para hacerlo un poco más, un poco más dietético, las... Ah, mira, qué lindo, espérense, espérense, miren lo que me trajo Lili. ¡Hace un calor en esta cocina! Miren, no, todavía no. Miren, venga, venga, que necesitamos la cámara al lado de allá. Miren, entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo la voy a acompañar con una ensalada. Esta ensalada, mira, yo piqué col roja, col blanca, ¿cómo le dicen? Repollo, repollo. Repollo. Eso, mire, venga para acá, muestre, mire. La echo aquí. Y esto, no hay que echarle más nada. Esto solito así. Si usted hace, mi secreto, este es el aderezo más rico, más nutritivo y menos calórico que hay. Esto que ustedes ven aquí es ginger, ¿cómo se dice? ¡Jengibre! Jengibre, entonces, miren lo que voy a hacer. Esto es jengibre, miren el jengibre aquí. Pero, yo ya le quité la pielcita al jengibre y miren lo que hago. Déjenme buscar mi rallador de... ¿Dónde está mi rallador de...? Acá está. Mi exprimidor, María. Exacto, mi exprimidor, que no perece. Vamos a quitarle el ajo, aquí un poquito. Entonces, miren lo que yo hago con el jengibre. Esto es bien importante. Usted lo pone aquí, le hace así y miren, ese juguito del... Usted está viendo, díganme si ustedes lo ven. El juguito del jengibre le da un sabor exquisito a la ensalada. Esto, usted no tiene una idea, yo no sé si usted nunca lo ha hecho. Jengibre lo pone acá, miren, y entonces ese juguito, miren qué cosa más bella. Usted se lo pone ahí. Además de esto, o sea que ustedes saben que el jengibre no tiene calorías. Es súper nutritivo. Lo otro que le voy a echar es un limón. Pero es que ese limón está como que muy durito. Le vamos a poner un limón. Lo vamos a exprimir. Ya vieron, le eché esta ensalada jengibre. Limón. Vamos a echarle otro limoncito más. Y el toque final, se lo voy a decir en un momentito. Acá está. Y el toque final, espérense, vamos a mover. Ya le eché juguito de jengibre natural. Le eché limón. Y lo otro que le vamos a echar, y no le tiene que echar más nada. Lo otro que le vamos a echar es, se me olvidó el nombre, balsámico. Esto se llama vinagre, miren, en inglés es balsamic vinegar. Ay, pero qué es, qué spanglish estoy, qué gringa estoy. Mire, mire esto, mire esto. Un poquito usted le echa así balsame. Son tres ingredientes nada más. Yo les juro que esta ensalada se les va a hacer la boca agua. Entonces, ¿qué hace después? Mire, viene. Muévelo, muévelo. Qué sabroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con limón, con jengibre y con vinagre balsámico. Esta ensaladita es la que vamos a usar con las albondiguitas. Vamos a ver cómo nos están quedando. ¡Ay, pero qué belleza! Estoy tan orgullosa de mí misma. Que en vivo he hecho esta receta. Pero es un momento que yo creo que se me está hasta... Vérese un momentito por acá. Diga. En vivo y en compañía de AYARP en español. AYARP, miren, la receta que estamos haciendo, te voy a dejar el enlace. AYARP en español, juntos es posible. Te invito a que visites AYARP en español. Tienen información para todo lo que los latinos necesitamos. En el área de la salud, del dinero, del amor. Y tienen unas recetas que me encantan. Estoy haciendo hoy albóndigas en salsa de tomate rústica. Te voy a dejar el enlace para que usted le dé clic y vea esta receta y vea otras recetas que ellos tienen que son exquisitas. ¿Ok? Entonces, por acá, muestre. ¡Uy, María! Miren, yo le voy a decir... Todo el mundo te está diciendo que qué ganas de hacer esas albóndigas. Díganme que... Y ustedes vieron, yo hice esto en vivo. Aquí no hay cortes. Aquí no se hizo nada. Esto es tan sencillo. Y lo lindo es que tú lo puedes hacer con tu familia. Imagínate que usted con sus hijos los ponga, que ellos también ganan las bolitas de carne y que cocinen juntos, amigos. La cocina es una terapia. En estos tiempos que estamos viviendo, que hay tanto pensamiento negativo, yo le prometo que usted se mete a la cocina, a hacer una receta nueva y usted se va a inspirar. Use su sexto sentido. Cocine a ojímetro. Use el corazón para cocinar y yo le juro que esto lo va a ayudar a usted en otras áreas de su vida. Comparte este video para que puedas hacer la receta y para que inspires a otros que tienen que usar más ese sexto sentido, esa intuición que todos debemos desarrollar. ¡Ok! Vamos a probarle entonces. ¡Ay, María! Y no le vas a poner su soque secreto. ¡Ay, espérese de mí! Carolina me conoce mejor que nadie. Miren, les voy a decir la verdad. Esta receta no lleva queso, pero desde que yo la leí, porque es la primera vez que la estoy haciendo, yo dije, hay algo que me dice, que si yo le pongo queso a esta receta, va a quedar deliciosa. Así que me estoy arriesgando. Ustedes saben que conmigo usted cocina... ¡A su propio riesgo! Pues esto es un riesgo, porque la receta no lleva queso, pero yo me voy a arriesgar y se lo voy a poner. ¿Qué ustedes dicen? ¿Ustedes creen que me va a quedar buena con queso? Vamos a ver. María, porque la vida sin queso es como qué. ¡Ay! Mira, la vida sin queso es como el amor sin un beso. ¡Eh! Mira, a ver, dígame una cosa, yo tengo el maquillaje regado, porque aquí con todo un poquito, no me digas, me digas... ¡Ay! Me eché salsa de tomate en la cara. Miren, 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 miren esto, ¿ves? Pero aquí tenemos más de 5.000 corazones conectados. ¡Ah, qué lindo! Espérase, mire, mire esto, mire, mire esto, mire esto, están viendo. Algo me dijo que le echara queso. La receta no lleva queso, no le tienes que poner, pero como que esta salsa, no sé, mira, parece una pizza ahora. Están viendo, mire, 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 muestre, mire, mire, mire. Mañana lo haré bajo mi propio riesgo. Miren, 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 miren esto, miren esto. ¡Miren qué belleza! Ustedes están viendo, ¿ves? Yo sabía que si le echaba queso, eso iba a ser una diferencia, están viendo. Entonces usted mueve la salsa, muévelo, muévelo, qué sabroso, muévelo, muévelo. ¿Cómo? Como lo hace. Miren, 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 qué lindo. Entonces, creo que voy a mezclar bien el quesito para entonces probarla, porque ustedes saben que aquí nosotros, cuando yo cocino, nos vamos probando y... ¡Bailando! Y adivinen qué canción les voy a bailar hoy. ¡María, María! ¡No les diga! ¡No les diga! A ver si adivinan qué canción les voy a cantar hoy. Están diciendo que les den una probadita virtual. ¡Uy! Ellos quieren una probadita virtual. Pues déjame ponerle un platito antes de bailar y de probarla. Ustedes saben que la gente se queda hasta el final de mi receta y no se van porque la gente quiere ver como yo pruebo la receta. ¿Quieren verme? Saborearme. Esa es la palabra. Miren, ahora, ustedes vieron como el queso, repito, esta, la receta original que la encuentras en el website de AARP en español, les estoy dejando el enlace para que puedas verla. Mira la receta y mira la mía. ¿Cuál se ve más rica, Carolina? La verdad, la mentira. La verdad. No me digas que la de ellos. La tuya, María. Ay, gracias tan linda. Tú me quieres. No, pero esta receta, la verdad, les digo que es la primera vez que la estoy haciendo. He encontrado en AARP en español unas recetas que me encantan porque sobre todo son para hacerla en familia. Esta vez las estoy haciendo contigo porque tú eres familia para mí. Entonces, mire esto, vamos a buscar un platito para ponerla. He dejado un pequeño desastrico aquí en la cocina. Yo lo sé. Y están diciendo jamás te prestaría mi cocina porque ensucias mucho. ¿En serio que la gente se atrevió a decir eso? Que yo ensucio mucho, o sea, que usted no me prestaría su cocina. Yo con el esfuerzo y el cariño que cocino para ustedes. ¿Saben por qué? Porque el lema de AARP, nuestro lema es juntas es posible. es mejor. Es mejor también. También es mejor. Carolina es juntas es posible. Ok, bueno, miren por acá. Vamos a, esto es una belleza. Yo estoy tan orgullosa de que he hecho esto en vivo, sin cortes, como ustedes han visto. Miren acá, vamos a echar aquí. Ay Dios mío, cómo huele de sabroso. ¿Y cómo lo hice? Yo me dejé llevar por las recetas, pero en realidad usé mi instinto, puse mi toque, puse mi sabor. Y eso es lo que usted tiene que aprender a hacer en la vida. Cuando alguien le diga trabaje en este proyecto y estas son las reglas, usted esté dispuesto a romper las reglas, pero a romperlas a favor de querer poner tu creatividad, de querer hacer algo diferente, de no seguir lo que todo el mundo hace. Y eso es lo que yo hago en mi vida. A mí no me gusta hacer lo que todo el mundo hace. A mí me encanta la gente creativa, la gente que no tiene miedo a mostrar su talento. Ok, venga para acá, mire esto. Dios mío, díganme que esto no es una belleza. ¿Qué opina? ¿Qué opina la gente, carito? Mira, Beatriz Lino dice, estoy viendo tu comida con mis hijos y nos divertimos mucho. Ay, tus hijos. Linda, a tus hijos que están al lado tuyo, un besito, un abrazo. Hay muchos niños que ven mis recetas. Un besote para ustedes. Déjenme buscar por aquí. Marín, prepara las albóndigas que tienes. Claro, miren, ustedes saben algo que cuando la gente hace mis recetas, déjenme buscar algo por aquí, cuando usted hace mis recetas, usted le toma una foto, me etiqueta y la subí a las historias de Instagram, yo reposteo esa historia. así que a todas las personas que tienen niños sobre todo, me encanta repostear las recetas con niños. ¿Cuál es su Instagram, María? Mi Instagram es mariamarín motivation. Bueno, vamos a poner un poquito de la ensaladita, vamos a probarla ahora, vamos a ver cómo nos quedó. Voy a poner, ¿ves? Usted le puede echar arroz, fideos, pan, es más, usted puede ponerla en un pan como de sándwich y hacer un sándwich de albóndiga y sería riquísimo. Vamos a ver por aquí. Esa ensalada, si te perdiste la primera parte de la transmisión, compártela en tu muro para que puedas ir paso a paso y veas cómo hicimos esta belleza, pero también puedes visitar el website de AARP en español donde tienen todo tipo de recetas. Miren, aquí están las recetas de ellos, déjame darle por acá. Miren, miren qué lindo, siempre vas a encontrar recetas maravillosas para cocinar en familia. AARP siempre tiene temas que nos importan, salud, dinero y amor. ¿Están listos para probar? Ay, 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 listísimos, María. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y para los que se conectan por primera vez, ¿qué María? Pero es un momentito, vamos a probarlo primero. Pero es un momento, vamos a probarlo. Todavía, todavía, vamos a probar esto. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver. Miren, miren el queso, ¿lo viste con el queso? Salió, ok. Es que este está muy caliente. Espérese, 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 no se me desesperen que yo sé que... No, no, vamos a una probadita virtual para ustedes primero. Eso. Una probadita. ¿Ustedes lo quieren probar? Yo voy a dejar que tú lo pruebes antes de que yo lo pruebe porque el invitado va primero. Así que pruébelo, pruébelo. Am, 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 am. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estuvo esa bruja? Me antojaron, por Dios, qué ricura. Vamos a ver esto, espérese un momentito. Vamos a ver, ok, déjeme ver cómo está. Oh my God. No les miento, me ha quedado exquisito, me atrevo a decir que es el mejor plato que he hecho. Hasta la... No les miento. Las mejores albóndigas del mundo, María. Mmm, esto está riquísimo. Oh my God. Y si esta es la primera vez que tú te conectas aquí en mi cocina y tú dices, pero cuál es el desastre que hace esta mujer, por qué se viste así, por qué se deja el pelo suelto para cocinar, te voy a decir algo. Yo no soy chef, yo soy motivadora y en mi cocina usted cocina a su propio arriesgo. Y nos vamos bailando. Mujer fascinante. Nos vamos al ritmo del cha-cha-cha. Visita AARP en español. Juntos es posible. Y haz estas albóndiguitas que hice yo. La energía positiva que trae María Marín con toda su alegría la obra de la energía positiva que trae María Marín la obra de la energía María Marín María Marín María Marín María Marín Mujer fascinante Mujer fascinante Hablando de amor chau chau ¡Gracias!